En otras noticias de orden público, autoridades buscan en este momento a través de un plan candado a un privado de la libertad que estaba en la estación de policía de Rafael Uribe. Se trata de Manuel Antonio Hernández Roa, quien estaba en una cita médica en el hospital El Tunal. El privado de la libertad se encontraba desde el 9 de mayo del presente año indiciado por hurto calificado y agravado. Cuando un policía lo acompañaba a esta diligencia y en hechos que son materia de investigación, el hombre se habría encontrado con una persona desconocida. Posteriormente habría orquestado una riña que habría ocasionado una distracción en el uniformado y logra escaparse. También autoridades investigan que este uniformado que acompañaba al privado de la libertad resulta muerto, por lo que se investiga si podría haber sido un suicidio. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.